Muchísimas gracias Jenny, encantado de estar de vuelta con todos ustedes también aquí a través de Chicago Latino TV por Mundo Fox. Mi nombre es Marco Moshe Santos y hoy vamos a platicar acerca de las claves del desarrollo personal y muy particularmente acerca del tema de dar siempre lo mejor de ti y nunca te arrepientas de hacerlo. Dar siempre lo mejor de ti, nunca te arrepentirás. Paul Hammer decía que en realidad a través de las diferentes experiencias que tenemos en la vida no se trata de ser siempre el mejor, pero de siempre dar lo mejor. Eso es una cosa muy importante. Si nos ponemos a pensar en quién es el mejor político, el mejor jugador de fútbol, el mejor atleta, la mejor actriz, el mejor cantante, el mejor músico, el mejor escultor, pues tal vez la conversación se vuelva muy acalorada. Pero en realidad lo que todos ellos tienen en común es que siempre se están esforzando porque cada vez que dan un concierto, cada vez que salen al campo de juego, cada vez que empiezan una obra de arte, se esfuercen de que siempre les salga lo mejor. Giorgio Armani es un ejemplo de esto. Cuando él comenzaba a trabajar en Milán, en Italia, tenía únicamente una máquina de coser, algunas cuantas telas, pero siempre, siempre gastaba todo su dinero y todo su salario en comprar las más caros botones, las telas más caras, los hilos más finos. Y sus amigos se burlaban de él porque se gastaba tantísimo dinero en piezas tan pequeñas y que parecían tan irrelevantes. Uno de sus amigos en una ocasión le dio una oportunidad dentro de uno de sus restaurantes que expusiera sus telas y sus modelos. Para sorpresa de él recibió una llamada de una dama que le pidió no solamente que le hiciera sus trajes exclusivos, sino también para toda la demás corte que ella tenía. Esta dama sorpresivamente era una de las doncellas más importantes de Arabia Saudita. Y así fue como Giorgio Armani se convirtió en el modista de muchísimas mujeres bellas en Europa. Recientemente le preguntaron por qué eran tan caras sus prendas y él dijo es que no son caras, simplemente la mayoría de la gente no las puede pagar porque yo he visto a reyes, a princesas y a doncellas. El que siempre tengamos en nuestra mente, dar siempre lo mejor, sin importar si vas a ser reconocido por hacerlo, sin importar si vas a ser reconocido en tu relación, sin importar si esa pareja que le estás dando todo un día te abandona, sin importar si tus hijos te lo agradecen o no, el que tú siempre des lo mejor de ti, dice Paul Hammer, va a hacer que en una ocasión despiertes y seas el mejor de tu generación en lo que has hecho. El ser el mejor no es lo importante, es tener siempre la mentalidad de hacerlo siempre bien, siempre mejor que antes. La calidad de la manera como tú trabajas, la calidad de la persona que tú eres, la calidad de vida que vas a tener tú, se va a reflejar si todos los días esa labor que tienes justo frente a ti, te enfocas de hacerlo lo mejor posible, porque en realidad eso es lo que a ti te distingue. Das siempre lo mejor de ti, nunca te vas a arrepentir, yo sé lo que te digo. Soy Marco Moches Santos, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros este sábado tempranito y nos vemos de vuelta Genia. Muchas gracias.